¿Y Jessy? ¿Qué está haciendo usted ahí, Jessy? El chile. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Así con limón o solo con tomate? ¿Con limón? Hálo así, así es bien rico. Ya lo llevaban del buquete y no se venden. ¿Ellos no? Tía, Susy quería bajar a auxiliarse al ancianito que llevaba el camión, ¿verdad? ¿Aquí hacia dónde les queda el molino? ¿A allá le estaban tomando videos? ¿Qué sí? ¡Oh! Para irse caminando hasta lejos. ¿En la moto no vamos? ¿O sí, en la moto? ¡Moto! ¡Ah, ya te ves moto! ¡Ah, chueca! ¡Ah, carona! ¿Qué, Jessy? ¿Maneja moto? No, no puede. ¿Va a prender? La nerviosa, le dicen. ¡Me reseñala! ¡Es nerviosa, la mera Chandy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero va a prender, Jessy. Va a prender. Va a prender, pero cae. ¡Ja, ja, ja! No, la otra vez le mostré la patoja. Mira esa patoja, mira, es más delgadita que vos, mira, y lleva a doble, ¿verdad? Bueno, pero el tempero es del ácido, pues. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! Alio así puede manejar. ¡Moto! ¿Puede Alio? ¿Puede Alio? No. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me vas conmigo. Celeste sí maneja trailer. ¡Ah, yo sí! ¡Soy buena! ¡Soy trailera! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Laura la trailera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no se recuerda que cuando fueron a dejar la ayuda allá con don Jan llevaba la Pullman, pues. ¡Ah, pues! ¡Ja, ja, ja! Pues, yo sé que así fue. Ajá. ¿Cómo le dice usted para entrar a la Pullman ahí en esas calles tan estrechas? ¡Ah! Yo me costó un... ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cómo le dice la?? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Revisión! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuión! ¡Ja, ja, ja! La revisaron... ¡No lo dios lo revisoa de un revisoa! ¡Ay, cuidos! Como ustedes no se apuran con las tortillas, tía Doris va ahorita a dar un tamal, ya se va a adelantar. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces ya habia venido este aqui tía Doris? Ya habia venido este aqui? Ya habia venido pero ya que ratos Ya que ratos Y su molino no lo tiene? Si el chico se lo llevo Este ya estaba de abajo cuando lo llevo Y aqui no tienen vacas Goyo? Si papá Hay Hay ganado Goyo no hay vacas para ordeñar No ahorita no Otro queriamos leche fresca No 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 es pero temprano Ajá Alli si hay al caliente salga Asi como Asi llego hace el dia Cuando iba a dejar mi comida Ajá A los 2 a 7? Si no llevaba vasos Hacía la vaca Oh yo Si es cierto A mi si me ha gustado la Habia la vaca que era mansita No necesitaba de lazo Un labrón Oye un labrón era Ajá Si mi mamá si fíjate vos Doris Asi era la bullona Dami Que le iban a dejar de leche Diario Iba el engucho para agua Dejarle la leche Ajá Si 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 De razón que diario mandaba la media Que quise leche para sopar Ay 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 Y aquí donde pescar no hay No hay No hay No hay Susi Y cangrejear Si hay pero no Ahorita por la agua hay un chavo No hay un chavo No hay un chavo Y pues ahí la vi el otro día Dije yo será que Goyo va a pescar todavía el río No aquí había una laguna que había No hay una vez a pescar esa laguna Había había Pero ahorita le sacaron al pescar y está bien montada Oh si La abandonaron Ah pero ahí quedó Tal vez hay pero como te digo hay mucho monte Da miedo Da miedo Ay padre Puro cantidad eh Ay santo Dios también Ya has visto alguna culera aquí Goyo Que clase de culera O no has visto ni una La que más he visto es el coral El coral Por el Por el Por la humedad No Por si creer acá miró una Ahí ya estaba oscurito Es cuando la miraba Ay Y cuantas cuerdas de elotes se embraste wey Como unas 10 o ves Ah las unas 10 Bastante Hay una azarca grande papá Pues hay una parte que no Cuando doblé hace una sillita algo regular Ajá Ay allá no se dios maíz Ya está subiendo Que se Tía pero allá no fuimos a cortar los elotes eh Este con la milpa de su yerno va Ajá Ahí este Habían buenos elotes Ah si Pero porque es majío mijo No 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 es majío ahí O guarda la humedad Y cambia así ya no van formados Que Dios la pobre O sea es el terreno Dice Si Así dice que quedó en la mazorquita mira Que si Va a subir el maíz Va a estar más caro este año Ah Ahorita estaba unas 50 Ajá Que toda la gente de aquí De aquí del antiflano Y lo que ayuda ahorita Lo cortaron así en elote Se llevaron el elote y la ¿Cómo se llama? La caña La caña Estaban vendiendo la caña A 300 la cuerda 300 300 Pero que es grande la mazorquita Y por qué la estaban vendiendo Ah Porque estaban vendiendo la caña tía Ah Porque estaban vendiendo la caña Lo que pasa amigo Que le salía mejor a la gente Ah Ellos se dan chela Venden a A brindarse arroz El elote Ajá Y a quetzal la caña Oh Entonces dicen que por mata Ellos estaban Estaban ganando Ellos no tienen Tres quetzales No Y ahorita lo que están haciendo La gente Más lo muelen para ganado también Allá manzana Esa es la comida de las vacas No Lo que pasa es que lo muelen para ganado Para engorden La pibito La pibito engorda el ganado Es solo para toros nomás Es buen alimento para las vacas No Para las vacas no son para los animales Para los toros Esa es la idea ahorita que tiene la gente Que los muelen contra el elote Ya Ya Y ahí se lo dan al ganado Dice que una Una tonelada vale dos mil quetzales De eso De eso Está caro va Si Y esas papayas que están allá Que papayas son Mira que son bien grandes Crecen va Crecen La otra vez no tenía Si Ya la En que tiempo dan En que tiempo dan Cualquier tiempo Ahorita están toreando mas Cualidad 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 Crecen mas de lo que están ahorita Vaya Ve que hay vacas Están aquí cerca Están pastoreando las vacas ahorita Hay vacas del ángel De quien son las vacas De don ángel Ah, Don Ángel. Están bien bonitas las vacas. Están ahorita. Tal vez están amarrando los chivos. Que ya están. Bastantes vacas tienen allá. Ya está tronando. ¿Usted no tiene en la casa o sí? Sí, tengo. Hasta los patos vienen a comer. Sí, ya lo estábamos viendo ahorita. ¿Es bueno tener gallinitas en la casa, tía Doris? No, no, porque el tiempo de comida ya se lo economizan. Ajá. ¿A cómo estarán los pollitos de ese tamaño? ¿Ya se pueden ver? ¿Los venden en algunos lugares? Sí, los venden hasta la... ¿Esta hay como 40, fíjate? Sí, sí, papá. Ahí es todo. Miren los pollitos. Se van a recortar los pollitos. ¿Como 40 tienes ahorita, Goy? ¿Como 40 de ese tamaño? Sí, salieron cuatro gallinas. Sí, también hay. ¿Sabes dónde andarán los demás? Allí andan los gavilán con los pollitos. Todavía andan como 10. Oh. ¡Era el rato! El de aderecho es un chale. ¿Y no hay gavilán, papá? Pues hoy como tanto los perpulitos dicen. Bueno, vamos a ayudar. Aquí hay gavilán porque hay mucho árbol. Ay, pero cuando entra es cuando está bien cubrado de palos. Aquí como está, los demás nos lo... Hay puro campo para ganado. Entonces lo conmigamos. Casi no le hacen daño aquí a los pollitos, entonces. ¿Qué? Ahí están los tamales. Vámonos pues, vamos a ir a comer.